Música Yo le he venido a Mariamelo que estoy trabajando en la casa Van a ver lo que hice acá en el patio de mi casa Y van a ver ya como quedó la maca puesta Aquí estoy con unos hermanos que me están ayudando, están colaborando Pero aquí estamos, disfrutando de las bondades de este país Bueno, estamos unidos de lo que me gusta Música 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 ¡Gracias! ¿Hay esa fruta en Nicaragua de Chirimoya? No. ¿Hay Chirimoya allá? Esa mata que tú dices en la mano. Nos llamamos Chirimoya, como le dicen a ustedes. Es una fruta así... parecida a la guanábana, pero no es guanábana. ¿No la conoces? No, si tuviera la fruta así. ¡Gracias! Se encontraría hasta luego eso, ¿eh? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! TCP y S ¿Alcanza las papayas o no alcanza las papayas? Si 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 no en la escalera, ¿ok? Miren los papayas, están bien grandes Uy, wow, miren acá, espérate, vamos a ver la otra Están salvajes Pero papayas grandes acá en Nicaragua, si son Miren acá Estas papayas que grandes están Miren ahí Miren ahí Que grande es esta Miren aquí Que grandes las papayas Hoy se puso esta llave acá que se me había roto Y ya se puso la llave acá Y están allí trabajando Dándole un toque de barniz Acá la madera de barniz Para que vean para acá, para que vean que Que los nicaragüenses no son vagos No me olvidan eso los nicaragüenses Son bien trabajadores, mira Aquí Ya es así, él puso esta Esta canal acá Hasta afuera Y aquí para allá Puso la canal completa con el de Saúl Y acá ahora, mira, está ahí Así él pintando acá el piso Acá estas luces que son de patio, eh Tiene una ahí Pintando por acá Y el chico ha pintado aquí la madera, mira Y ya va allá dándole segunda mano Porque la primera salida yo hace dos años Si no terminamos el sábado aquí, pues aquí vamos Aquí para que vean, ¿eh? Este portal lo alargué porque antes era nomás hasta aquí, miren El portal era aquí Hasta aquí, hasta esta villa aquí Era el portal Hasta aquí Entonces Mirenlo ahora Un poquito más grande, ¿eh? Para que vean por ahí Para que vean por ahí Aquí estamos Este es el regalo del día de los padres Pintar un poco acá La parte detrás de la casa Bienvenido a un pedacito de cubo, mirenlo acá Ahí Dios le bendiga hermano, que aquí está Así es el Joven nicaragüense Recién llegado acá Desde Panamá, músico de la iglesia Y ahí Se le compró un instrumento Una guitarra para que él Toque acá en la iglesia, miren qué bendición Para servir al Señor ¿Qué te parece así a lo que compraron? Tremenda máquina Tremenda máquina Era una de las que me quería comprar en Panamá ¿Sí? Pues mira Entonces Dios te concedió Creo que Dios obra para bien siempre A su tiempo A su tiempo Es verdad que quería comprarte una siempre para más Sí Para que tú veas que Dios a veces Nos premia Y nos recompensa Y la otra parte, por ejemplo Fíjense para que vean Este es un joven La esposa de él Yo fui pastor misionero de ella en Nicaragua Miren qué bendición Miren acá Como Dios premia Al que fiera a él Y Dios premia a este joven ¿Qué es que hay? Aquí están viendo ustedes Vamos a hacer la obra A ver acá para... Aquí está el instrumento que va a tener él Para servir a la Señora acá en la iglesia ¡Wow! ¡Wow! Miren qué bendición ¡Oh Dios mío! Me voy a ver la impresión de Jacepa que vea aquí Para ver Están aquí, está el Ministerio de la Baza Y aquí está así ahí Desempacando la guitarra que acabaron de comprar ¿Para qué sirve el Señor acá en la iglesia? Mirenlo acá Algo que tal vez va a morar antes era imposible para él Yo lo he hecho posible Miren acá ¡Oh Dios mío! ¡Híjole! Miren Mira ¡Yiiii! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está bien Un sueño, mucha realidad Mira eso Miren qué bendición ¿Cómo te sientes hoy? Pues sí, por todos los bendecidos. ¿Cómo Dios obra, no? Para que vean que nada es imposible para Dios. Así es la palabra que quieras decir. De gratitud, dándole gracias a Dios. Pues agradecido primeramente con Dios y bueno, darle gracias al pastor por haberme dado el privilegio de ser parte del ministerio y poder ayudar y también que puedan aprender de cada uno de ellos y poder servir en la obra que es lo más importante. Amén. Así que gracias, miren para que vean. Cuando uno se pone en la mano de Dios, Dios se encarga de obrar y el primero a uno. Así que gracias por ver nuestro video. Gracias a todos los jóvenes nicaragüenses que vivían en Panamá y que servían al Señor en el ministerio de la alabanza allá en Panamá. En la iglesia, ¿vieron para acá? Maranata. Y acá Dios lo previó. ¿Cómo se llama el ministerio? Maranata. Un saludo a todos los hermanos. Un saludo. Bendiciones a cada uno, a mis pastores, a mis hermanos en la música y el ministerio de la alabanza. Y que bueno, estamos aquí siguiendo siempre la voluntad de Dios y poder siempre seguir en su camino, pero es lo más importante en esta vida. Y de familia, ¿no? Y de familia, claro. A ellos que es primeramente y espero pronto tenerlas acá. Amén. Gracias, Hacias. Yo estoy bendito. Amén. Miren acá. Qué bendición. Dios recompensa la fidelidad, hermano. Estoy entreprendiendo un sueño, ¿no? Ahora es una realidad. Gracias a Dios. Bendito, hermano y amigo. Van a ver acá cómo quedó todo en el portal que se terminó de alistar. Que se pintó y que Haciel y Chepe me ayudaron también. El hermano Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Rafaelito. Gracias, Haciel. Gracias, Chepe. Gracias. Van a ver acá. Miren. Miren cómo quedó todo acá. Gracias a Dios. Acá solamente fue pintar. Y... Este canal. Este canal acá. Estaba puesta. Estaba puesta hasta aquí. Y ahora se me ha ido con esta llave. Para que vean. Por ahí está mi mamá. Y de aquí como quedó todo ya. Todo. Pintado. Ahí está la marca que me regalaron Carlos y Margarita. Gracias. Gracias, Carlos, Margarita y Paola. Gracias. Miren acá. Para que vean. Acá, ¿no? Ya terminando de organizar todo. Acá este es un regalo por el Día de los Padres. Un regalo que yo le hago a mi familia. Es un regalo mío para ellos. Para mi amor, para Luisito, para la gemela. Y para mi mamá que está acá con nosotros. Miren por acá. Qué bendición. Miren. Qué bonito todo esto, mi mamá, ya con las plantas. Miren, ¿no te pones tú? ¿No te quites te secretas? No, no, no. Miren, me ten cuenta. Ya anda, miren, miren a mi mamá, ya miren. Ya poniendo las matas acá, ya miren. Pues claro. Ahí está, mima. Dándole belleza acá al portal. Gracias, mima. Miren, siempre con ese amor, miren allí. Para que vean los mandos todos. Ahí está, miren, miren. Miren, te gustan las plantas, ¿eh? Miren, esto va allí. Miren acá. Ahí está el mando del toque final. Miren, aquí está el matamango, miren. Miren, aquí está el matamango, miren. Qué belleza. ¿Qué pasó? Es un pájaro perpintero. Debe estar porque se pide por aquí a abrir hueco, como dije. Sí. Miren aquí arriba, en el techo. ¿Eh? Abriendo, ya, ya se voló para allá. Ya fue. Debo decirlo, miren. Estaba acá. Este pájaro perpintero. Estaba por aquí arriba. Estaba por aquí arriba. Vamos a ver si ponga algo que está ahí. Miren acá. Miren por aquí para que vean. Cómo ha quedado todo. Aquí les voy a enseñar para allá. Miren después cómo viene naciendo la caña, ¿eh? Miren cómo viene naciendo la caña. Porque viene bien bonita la caña naciendo. Gracias a Dios. Miren, miren cómo ha quedado todo acá. Aquí no llovió casi. Para Miami llovió cantar, pero aquí no. Aquí no llovió prácticamente. Miren qué lindo todo acá. Miren qué lindo. Y miren acá. Esta planta atrás de las semillas de Tenesí. La sembré. Mira qué linda. Miren qué preciosura. Lindísimo. Miren cómo ha quedado, ¿eh? Aunque el trago ahí no se tocó nada nada ahora. No se pintó ni nada. Aquí se pintó. De aquí para allá fue donde se pintó. Para que vean, de aquí hacia allá. Fue lo que se pintó. Gracias a Dios. Hoy es viernes. Hoy corto los botones, ¿eh? Hoy corto los botones de la rosa, los que están ya deshojados, los que ya vieron la rosa. Hoy los corto, ¿eh? Hoy, hay que poner la rosa hoy mismo. Hoy es viernes, ¿qué es? Cambio de luna, ¿eh? Mira acá, ¿verdad? ¿Verdad también, mamá? Así que gracias, gracias por ver nuestros videos. Si les gusta el contenido, suscríbase, da like, comenta y comparte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vamos, nos vemos. Acá con esta imagen. Les voy a dejar. Gracias. 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 Gracias.